Este video etnográfico tratará sobre el patrimonio cultural de las ruinas de Pocopampa en el Perú, en el cual describiré los hallazgos más importantes como fueron el descubrimiento de la dama de Pocopampa, las tumbas, la tumba de los sacerdotes. Además realizaré una entrevista al arqueólogo de la comunidad de Pocopampa para que me ayude con lo investigado. Mi nombre es Erika Sabriano Cabrera, estudiante de la carrera de Psicología de la prestigiosa Universidad de CIPAM, guiada por la docente Patricia Sebastián Chávez. Las ruinas de Pocopampa son construcciones hechas a base de piedra, lo cual da un realce al trabajo de nuestros antepasados, pues se encuentra ubicado a 20 minutos del distrito de Querocoto, provincia de Chota, departamento Cajamato. Las ruinas de Pocopampa fue descubierta por el arqueólogo japonés Yuhiseki y el arqueólogo peruano Daniel Morales. Actualmente se encuentra protegida por la Universidad Mayor de San Marcos. En este patrimonio cultural se descubrieron varios hallazgos, como son monolitos, vasijas, tumbas, las tumbas de los sacerdotes y que más resalta acá fue la tumba de la Madre Pocopampa. Esta tumba fue descubierta por el arqueólogo japonés Yuhiseki. Esta mujer fue hallada a dos metros de profundidad, en la cual lo encontraron atada a los pies, las rodillas, en una posición fetal. En ella se encontró aretes, joyas de oro, en la cual hacía parecer que ella perteneció a la clase de élite o tal vez fue líder de su pueblo. Se dice que en su infancia a ella le colocaron dos tablillas en la parte posterior del cráneo, con el objetivo de ser entrenada y llegar a ser jefa de su pueblo. El sitio arqueológico de las ruinas de Pocopampa se divide por tres plataformas. Pues en la primera plataforma de las ruinas se encontraron galerías interiores y escaleras, la cual estuvo asociada con un felino esculpido en piedra. Es el que se está mostrando ahora mismo en el video. Bien, y en la segunda plataforma cabe recalcar que también se encontró galerías y además la escalera principal que lleva al edificio circular. Y esta es la tercera plataforma, que está ubicada en lo más alto de la colina. Esta muestra una plaza cuadringular, la cual se compone por cuatro escaleras. Acá se encontró las tumbas de los sacerdotes y de la dama de Pocopampa. Acá se encuentra una escalera que se relaciona con el edificio. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Celina Pabriga y estoy en cuenta como arqueólogo Elin. Quiero ayudar a responder las siguientes preguntas sobre las personas que se encuentran a la rueda de Pocopampa. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Elin Pérez Geraldo. Soy cartier en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Martín. Y bueno, encantado de responder a las preguntas que tengas por hacer. Ya, bien. ¿Qué arqueólogo descubrió la dama de Pocopampa? Ya, este, bueno, durante el marco del proyecto de investigación peruano-japonés, el doctor Seki en el año 2009 descubre la dama de Pocopampa, ¿no? Y con la arqueóloga peruana Diana Alemán. Son los dos que probaron la tumba, pero, bueno. Ya, bien, gracias. Continuamos. Actualmente, se está teniendo el debido cuidado en Pocopampa y Pocopampa. Y, bueno, como por parte del proyecto hemos realizado, este, ciertos temas de conservación y protección del lugar, de ciertos espacios arquitectónicos arriba del sitio, ¿no? Y, este, bueno, ahí lo que falta es un poco de concientización de las personas para que ellos se pongan parte de la protección y, este, educación del lugar, ¿no? Eso también está por hacerse, ¿no? Y, bueno, hay, eh, otros sectores que participen como las autoridades, tanto locales como regionales, sería importante, ¿no? Ahí tenemos un vacío, porque nosotros tendremos un propósito de crear un centro de investigación a forma de museo. Y, bueno, ahí sí se lograría un paso importante, ¿no? Ya no lo he volado. Claro, exacto. Ya continuamos. ¿A qué cultura pertenece a la reunión de Pocopampa? Ya, nosotros, este, hemos asociado que Pocopampa es, este, una sociedad autónoma, ¿no? Como cultura pertenece. Que fue, del periodo formativo, más o menos de 1200, 1500, antes de 15, ¿no? Y contemporáneo con otras culturas, como, por ejemplo, Caribe y Pocopampa. Claro, claro. Ya. La siguiente pregunta. ¿Qué recomiendo a usted para proteger el sanitario de la reunión de Pocopampa? Bueno, este, a ver, sería, por ejemplo, este, un, que haya presupuesto. Por ejemplo, de, que hay que visitar la vigilancia. O, este, lugares donde, un poco, este, espacios, ¿no? Por ejemplo, donde uno pueda visitar y que este lugar se sienta, este, más en, en armonía, ¿no? Y, bueno, también, este, por ejemplo, que haya habilitado la presión jurídica, que haya restaurada en los hoteles, ¿no? Bien, como se puede observar en la imagen, acá, se ve, este, como fue ella enterrada, lo que se encontró, como aretes de oro, las vasijas, y también su ubicación, donde lo pueden encontrar cuando vayan a visitar las ruinas de Pocopampa. Bueno, pues, como se observa en la imagen, se demuestra que hay tres plataformas, donde comienza la escalera principal, para así relacionarse con el edificio principal, que es circular, y está ubicado en lo más alto de la colina. Bueno, esta imagen es tomada desde el edificio circular, que, gracias al arqueólogo, nos permitió ingresar y hacer la toma respectiva. Bien, presentamos en la parte final de la colina de Pocopampa, ¿verdad?, agradecimiento al pueblo del Esqueralda, que es un montaje de dos, a daros la posibilidad de conocer más sobre esta cultura, y más sobre el pedazo de los clientes de la colina de Pocopampa, que es de la colina de Pocopampa, que es de la colina de Pocopampa, que es de la colina. Bueno, pues, se diré que es de la colina de Pocop rankings, por ejemplo, y así donde Знаo, si dice que tiene una cosa de dormir, que es de la selección. Aquí, amigos, que tiene mucho gusto, loasupt 틀fe, que es de la baja, que es de la semisétrica, que puede transporte, proceeds, con todos, omdat... Y, por supuesto, las mismas, de la muyugas... Acá vemos que, vamos a visitar la Gelis Estábiva, Pocaína. Estábora a visitar las regiones que no los crucif Report desarrojamos entre otras, shopp失es de montaños de los pueblos que están registrados, de estas formas... Y les invito particularmente a que vengan a visitar este patrimonio cultural que es muy hermoso en esta comunidad. Muchas gracias a todos. Bien, gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi investigación y nada, invitarles a conocer este hermoso lugar.